¡Solo, eso no es lo que yo! ¡Yao, mira! ¡Yao! ¡Pau! ¡Yao, yao! ¡Yao, yao! Empieza el sol y a cantar versos y no son fáciles Saber que yo te como, como sin volar los fáciles, haciéndolos los guapos Nosotros somos pensábiles, estos jodos hay tron, se cuelgo la mano como y en mi lápiz te, no cabrudo pero no puedo y así ¿Cómo nos dan? ¡Moder, puto, ah! ¡Mero! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Biti! ¡Biti! ¡Kemi! ¡Ahí ha estado! ¡Ahí ha estado! ¡Ahí ha estado! ¡Vamos con la segunda nota! ¡¿Qué está Kemi? ¡Pupelo! ¡Pinchalo! ¿Sabes lo que pasa? ¡Mi rima feliz loca! ¡Alguno que ha dicho eso! ¡Tengan el micro a la boca! ¡Que además es ¡Bum! ¡Porque pude repito! ¡Pero sabes que yo no cobro! ¡Por más que es lo que quiere! ¿Quieres que te diga? ¡No hay perro que me gales! ¡Yo no me lo acerco! ¡Eso se le da muy bien a tu madre! ¡Cuando empiezo a la pegar! ¡Te ganan demasiado fácil! ¡Encuadran mis palabras! ¡Como los grafos de Pax! ¡No sé lo que dices! ¡Aquí te parto la cámara! ¡Hablas de mi madre! ¡También se lo vuelve a pedir a mi hermano! ¿Estáis a lugar? ¡Va de igual! ¡Pues suben eso chulo! ¡Fristy! ¡Que quieres que te diga! ¡Mejor madura! ¡Sabéis de serio! ¡Floy rap! ¡Y también un poco de cultura! ¡Cuando empiezo la regalo! ¡Estoy en rap! ¡Hijo de puta! ¡Escucho Kupa! ¡Puta! ¡Y tú a la mierda! ¡Hijo de puta! ¡Sabes lo que pasa! ¡Que yo soy el enxito! ¡Escucho a Kupa! ¡A Kupa! ¡A Kupa! ¡También! ¡Hijo de mí! ¡Hijo de puta! ¡Sabe! ¡Soy bastante polvo! ¡A impresionante! ¡No puedes conseguirlo! ¡Ponte la luna de la glándula! ¡No quieres que te diga! ¡Te voy a dejar sordo! ¡Eres un hipócrita! ¡Escuchas Piri! ¡Eres matagordos! ¡Vení a tomar por culo! ¡Palo con este eléctrico! ¡Soy médico! ¡Y este tipo de ronco! ¡Soy magnético! ¡Eres magnético! ¡Me vas a comer el palo! ¡Yo soy el matagordos! ¡Pero como Andrés, matagordos, malo! ¿Sabéis lo que pasa? ¡Que Antonio B. tenía clase! ¡Y por eso yo le pude a hacer tu rechazo! ¡Pero si tengo clase! ¡Te la voy a dar! ¡Si empiezo a rapear! ¡Yo te vuelvo a destropar! ¡Puedo tratar de calidad! ¡Para ponerte a destropar! ¡Y cuando arranco en un grito a voz fijo! ¡Voy a hacer señal! ¡Me vas a enseñar! ¡Pero este es un mensaje! ¡Te acuerdas que por masaje te iba a hacer! ¡Pero soy magnético! ¿No te acuerdas? ¡Pero me hiciste que me puse un lugar! ¡Pero te acuerdas! 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 ¡Legas hip時 intensas! ¡Pero te acuerdas! ¡Qué sabras! ¡Pero te acuerdas! ¡Pero no me sale! ¡No te acuerdas! ¡Pero te acuerdas! ¡Ahí la verdad! ¡Tres! ¡Sí! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva!